Estimados estudiantes gusto en saludarles mi nombre es Flora Arevalo voy a referirme a algunos temas del componente académico macroeconomía en esta ocasión analizaremos la medición de éxito de la economía este tema requiere anticipadamente que topemos a los principales objetivos macroeconómicos los mismos que son entre otros lograr el elevado nivel de producción una economía tiene que desarrollarse su nivel de vida tiene que incrementarse la población tiene que gozar de mejores beneficios para ello es necesario elevar el nivel de producción alcanzar un rápido crecimiento de la producción que requiere la intervención de los factores productivos necesariamente con ello se debe contar con una disminución de la tasa de desempleo en la medida que incrementamos la producción pues hay más personas que se encuentran trabajando se encuentran recibiendo una remuneración un ingreso eso da la posibilidad de que el nivel de desempleo disminuya pero el objetivo también de la macroeconomía es tratar en la medida de todas las posibilidades de tener unos precios estables mientras estos precios no se eleven pues tendremos muchísimas oportunidades de poder desarrollarnos de poder tener un crecimiento más oportuno además con la participación de todos los recursos con esta recordando estos objetivos macroeconómicos pues me voy a referir ya concretamente como es que en una economía podemos llegar a medir ese crecimiento la producción que ha generado el país en un periodo de tiempo genera bienes y servicios que desea la población esta generación de bienes y servicios es lo que nosotros llamamos en macroeconomía producto pero también hay que darnos cuenta que el indicador de producción de un país no solamente es suministrar los bienes y servicios sino tenemos que referirnos a un indicador más amplio de la producción que es el PIB pero que es el PIB el PIB es la medida de valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año y me estoy refiriendo a los bienes y servicios finales puesto que al contabilizar los insumos o las materias primas o los bienes intermedios el país estará contabilizando doblemente es decir se presentará en el país la doble contabilidad por eso es que cuando hablamos de la medición de la economía tenemos que referirnos a todos los bienes y servicios finales que se han producido en el país en un periodo de tiempo en este caso se habla en todos los países de un periodo de un año pero tenemos dos formas de medir esta producción este crecimiento este desarrollo de la actividad económica en el país una considerando los precios corrientes y otra considerando los precios constantes ¿a qué me refiero? estoy refiriéndome al PIB nominal y al PIB real dos formas de medir la producción interna bruta cuando hablamos de PIB nominal estamos diciendo el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año a precios de mercado es decir a precios de hoy a precios de este momento por eso agregamos la palabra precios corrientes es decir de este momento la diferencia con el PIB real es que esta medición del valor la hacemos tomando en cuenta los precios constantes es decir tomando los precios de un año base eso nos da la posibilidad también de constatar o de poder cuantificar si la economía ha podido crecer en la cantidad de producción de bienes y servicios más no que esta valoración lo hizo porque se presentó en esta economía el incremento de los precios es decir el nivel de precios se elevó por tanto se ha dado la la tasa de inflación se ha presentado la inflación en el país más allá de la tendencia que se tiene que se da en todos los en todas las economías por esa razón es que lo más acertado para poder medir el desarrollo de una economía el crecimiento de una economía es considerando el PIB real pues como les digo es aquella medida que nos permite saber la cantidad de bienes y servicios que verdaderamente se generaron en incremento de un periodo a otro pero también cuando hablamos de esta medición es necesario referirnos al PIB potencial pero ¿qué es PIB potencial? hablamos de un PIB nominal hemos hablado de un PIB real pero ahora tenemos que referirnos al PIB potencial es la producción que se está generando o que se va a generar en un país con la máxima cantidad de bienes y servicios que lo podría hacer sin dejar de lado el mantener razonablemente los precios estables hablamos de PIB potencial cuando tratamos de generar tantas fuentes de trabajo como personas que deseen y están en edad de trabajar por esa razón cuando se presenta en una economía el PIB potencial llegamos a un nivel de PIB potencial pues otras variables que se presentan para medir el efecto de este desarrollo es el desempleo bajo con una producción elevada es decir estamos haciendo uso de todos los recursos disponibles de la economía para llegar a un mejor nivel de producción pues con ello la generación de empleo por tanto la disminución del desempleo con ello mejoramos también los niveles de ingreso del país y la economía pasa de un estado a otro estado lográndose determinar el crecimiento económico pero hay otros factores que intervienen en la economía para que podamos llegar a obtener ese PIB potencial estos otros factores de los cuales depende es la capacidad productiva de la economía pues hablar de la capacidad productiva también es hablar de los factores existentes es decir todos los factores productivos que intervienen en los procesos de manera que favorezcan la generación de bienes y servicios finales me refiero a estos cinco factores que en una economía moderna se hacen presente como la tierra el trabajo el capital la empresa y la tecnología pues todo esto hará que actúe de manera eficiente en la economía para lograr el desarrollo económico para lograr el crecimiento por tanto estar con una tendencia a desarrollarse el PIB potencial este PIB potencial tiende a presentarse en las economías de una manera muy lenta porque algunos factores como el trabajo el capital y la tecnología que son los que intervienen en los procesos productivos cambian de un ritmo bastante lento con el paso del tiempo es decir el PIB potencial no se lo puede lograr a corto plazo es a largo plazo y de manera muy lentamente depende entonces el desarrollo de este PIB potencial de todos estos elementos de la capacidad productiva de los factores productivos y entre ellos de la eficiencia tecnológica pues de ahí se deriva también el que hablemos de países desarrollados y el que hablemos de países subdesarrollados pues claramente hay la diferencia de que los países desarrollados el PIB potencial es elevado en tanto que en los países subdesarrollados este PIB si crece lo hace muy lentamente ¿por qué? porque su capacidad productiva porque sus avances tecnológicos su innovación su desarrollo su investigación también lo hace de manera muy lenta y eso no permite de que se puedan generar otros bienes y servicios de manera que no solamente vayan a satisfacer las necesidades de la población de la economía sino también que permitan satisfacer las necesidades de otras economías es decir que favorezcan las relaciones internacionales y con ello las exportaciones la producción puede ser superior al PIB potencial esto en un periodo de expansión de la economía es decir cuando la actividad económica es favorable en un país en una economía pues puede llegar a generarse una producción superior al PIB potencial en tanto que cuando hablamos de las desaceleraciones económicas estas dan lugar a lo que llamamos las recesiones es decir un periodo en el cual la economía disminuye su producción real es decir la capacidad de producción no es suficiente para permitir el incremento de mayores bienes y servicios finales colocándose al mercado cuando esta recesión es mucho más grave es decir cuando la producción real disminuye con más intensidad nos encontramos con lo que se denomina la depresión es decir un periodo en que una economía puede pasar no solamente afectada por la producción sino se ve afectada por los otros factores que intervienen en los procesos productivos es decir hablamos del empleo hablamos de los niveles de precios y hablamos de entonces cuando nos referimos a los periodos de expansión recesión o depresión también me estoy refiriendo a que las economías deben pasar por los ciclos económicos por las fluctuaciones económicas ninguna economía permanece estancada ninguna economía en los periodos tiene un desarrollo igual que en otro periodo es decir pues tenemos un periodo de expansión un periodo de auge un periodo de recesión y un periodo de depresión esto se ve más cuando la economía tiene que enfrentar factores exógenos antes que endógenos sino factores exógenos es decir factores que no nos puede controlar factores que no han sido medibles factores que no se los han podido evidenciar para poder prever su impacto negativo en la economía les agradezco su atención apreciados estudiantes con mucho gusto nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión buenas tardes gracias gracias